Le pido, le suplico que nos brinde esas licencias para así poder seguir trabajando y llevarnos el pan de cada día. Bueno, señora, lamento mucho la situación de su familia, pero es poco lo que puedo hacer por ahora. Está bien, le invité una piña colada y la saqué a bailar, pero era para que su amiga me dejara en paz. O sea, le invitas una piña colada a una y después a la otra, a este paso vas a terminar saliendo con toda la clase emergente del país. Mamá, mamá, tampoco seas exagerada. No pasó nada con esa chica, solo bailamos. Tu popularidad está bajando y si sigues así no te van a reelegir. Tienes que hacer algo. ¿Pero qué hago? Amor, ¿qué me decías sobre una bodegucha en las lomas? Si bailé contigo fue únicamente para escapar de tu amiga loca. ¡No pensé que te harías ilusiones! No me hice ilusiones. Es más, estoy completamente desilusionada de ti. ¿De qué? ¿De qué? Si ni siquiera somos amigos. En vista del abuso cometido y en atención a la presente campaña de no a la discriminación, se procederá a la inmediata reapertura del susodicho expendio de abarrotes por tratarse de una causa justa y solidaria para con los vecinos migrantes. Sí, ¿no? Está claro como el agua. Ay, pero qué brutos son ustedes. ¡Eso quiere decir que podemos abrir la bodega! ¡Eso! Me preocupa que los empleados se atribuyan confianzas que no les corresponden. Y esa secretaria es guapa. No vaya a querer algo con tu marido. Imposible, mamá. Mi gordo es el hombre más fiel del mundo. Además, a Liliana le gusta el amigo de Pepe, el tal Tito. No me está gustando nada esta oficina. Con el caliente, a todos los incisos, porque a todos los incisos... ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Ya allí huele, alcalde! ¡Ay, mami! ¡Que me empoco, que me empoco, que me empoco! ¡No sé qué, a ver, a la raza! ¡Ya, por favor! Tito, Tito, por cerca, vamos al techo a desconectar el cable que jalamos. ¡Ah, verdad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, la Franzica se va a morir! Cuando te entere que va a venir el alcalde a nuestra casa... ¡No! 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 ¡No, señora, alcalde, paz! ¡Ah! Soy Julieta Gildemeister, asesora de imagen del alcalde de Las Lomas. Y vengo a supervisar la reapertura de una bodega. ¿Qué le están haciendo a mi bodeguita? ¿Cómo? ¿No recibió una notificación? Sí, claro, aquí está. ¡Ay, aquí está! ¿Va a venir el alcalde en persona? Pero, por supuesto, vamos a hacer una inauguración muy bonita. Y yo, que soy asesora de imagen, tengo que asegurarme de que el alcalde venga a un lugar muy digno. ¡Claro! ¡Mira qué jugosas se ven estas manzanitas! ¡Oiga! ¡No malogren la utilería! ¡Ay, qué bonito está todo! Voy a traer una arpillera que tenemos con la figura de la casa donde vivíamos en Huamanga. ¡No, no, no! Por favor, no traiga nada. La decoración ha estado a cargo de nuestro director de arte. ¡No, no, no! ¡Ah, pero es una arpillera muy bonita! ¡No me discuta! Estamos tratando de conseguir un toque autóctono, rústico, pero con elegancia. Además, estas mantas están firmadas por James Gramsci. ¡Sí! El Perú está de moda. ¡Ay, pero por supuesto! Charito, mejor no abras la boca, hija, porque le embargas. ¿Y eso? Va a venir el alcalde a inaugurar la bodega del abuelo. Ah, ¿y otra novedad? No. ¡Señora Charo! Me enteré de las felices noticias. Felicitaciones por la inauguración de la bodega. ¡Ay, gracias, Kevin! Voy a arreglarme antes de que venga el alcalde. Hijito, tú también deberías ir a cambiarte, ¿sí? Antes de que llegue. ¿Kevin? ¡Kevin! ¡Mamá! Gracias. ¡Me dieron este pulito! Esta gente no da puntadas sin irlo. ¿Qué fue de lo de Fernanda? ¡Ay, bien, compadre! Solo que tenemos que vernos a solas, porque cuando está con alguien... finge tener asco conmigo. Sí, ¿no? Buenas fingiendo, ¿no? Ahora sí me la hizo bien feo, Nicolás. Con lo de las calatas, ¿tú no te quedaste atrás? ¡Sí! Pero él se lo merecía. Además, yo le hice una broma interna. En cambio, él cruzó la pista y me fregó con el miserable del frente. Ay, bueno, ya pasó. ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? ¡Ya pasó, mía! ¡Lo tengo pegado día y noche! ¡Ya no sé qué hacer! Ay, chotealo y listo. ¡Chotealo y listo! ¡Qué fácil es hablar! Mía, lo he choteado diez mil veces. Pero cree que estoy fingiendo, que estoy perdidamente enamorada de él. Ay, no sé, amiga, pero haces cuatro horas que viní. Lo único que haces es hablar de Joel. Ay, ¿qué? No dije nada. Bueno, estoy bien. Ay, mía, no te burles. Tú me tienes que ayudar a deshacerme del horroroso ese. ¿Yo? Sí. ¿Y por qué yo? Ay, ¿será porque eres mi amiga? Ay, bueno, está bien. ¿En qué has pensado? Mira, facilísimo. Escucha. ¡Ah, no! ¡Ni pienses que voy a hacer eso! Ay, ¿por qué? Ay, está bien, sigue. ¿Por qué me hablas al oído si nadie nos está escuchando? Ay, tienes razón, ¿verdad? El plan es este. Tienes que ir a tocar. Deja que nadie me quise a tocar. ¿Buenas? Ay, Miguel Ignacio, llegas justo a tiempo. ¿Pendeivis y Pendeivis abogados? Estoy asociado con mi hermano que es abogado también. Solo falta tu firma para que Pendeivis y Pendeivis se convierta en la asesora legal de la constructora. Ese está muy bien puesto aquí. Ese también. Por favor, esos ponlos allá adentro. Lo importante es que se vean muy bien cuando la cámara panee. Y recuerden, esto es una campaña contra la discriminación. ¿Discriminación contra quién? Contra, contra gente como ustedes. Contra nosotros. Pero si no nos vamos a discriminar entre nosotros mismos, pues. Perdón, perdón, no lo entiendo bien. A ver, pideón. Por eso dice no discriminamos. Ah, tiene sentido. Hola, Sue. Perdón por la demora. ¿Qué tal te fue en el trabajo? Ay, bien. ¿Qué te pasa? ¿Sigues así por Nicolás? Ay, olvídate de ese chico. Mira, ahora que estás trabajando, de repente conoces a alguien en la oficina. Ay, no, ahí no. Que no me gusta nada esa oficina. Además, pasa algo bien raro con mi tío. Ay, qué bueno. Ay, qué chévere. Qué bonito. Señora, está chévere. Muy bien, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, estricta. Muy bien, ¿verdad? No, está bien ordenado. Está chévere mi cosita. Bien, ya se pasaron. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, mamá. Mira, acá está toda la cosita. Está bien. Amaciónita, mierda hojita. Próstico. Ay, no puede comportar, qué hombre. Ay, ay, ay. Ay, esposa, yo otra cosa. Un ratito, un ratito, reta. Es un momento. Choche, choche. Quiero para tener un saludo de mi enamorada Fernandita. Vale, solo han hablado de la bodega de nuestro micrito, Wiflas. Pero ahí está, pues. Cuando llegue el alcalde, le hablamos del tema. Ahí está. Ahí viene el alcalde, viene el alcalde, por favor. Todos en su sitio, todos en su sitio. Y muy sonriente. Sí, 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 sí. Ya, ya. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¿Y ella quién es? ¿Y su esposa? ¡Ah, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Mi cadena, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara. ¡Bravo, señor presidente! ¡En nuestro corazón, señor alcalde! ¡En lo máximo! ¡Bravo, señor alcalde! ¡En nuestro corazón, señor alcalde! ¡Ajá! Al fondo hay signo, al fondo hay signo, se golfe. Solo falta tu firma. Creo que es un asunto que deben tratarlo en privado. Prefiero dejarlo solos. ¿Cómo que solos? No, 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 no. Tú eres mi asesor legal y mi futuro marido. No hay secretos entre nosotros. Tu firma, Miguel Ignacio. ¿Francesca? Creo que Mariano tiene razón. Hay asuntos pendientes previos a mi firma que debemos discutir en privado. ¡Estás cerdo! Perdona, Mariano, que tengas que presenciar estos líos por asuntos laborales, pero Miguel Ignacio y yo nos llevamos perfectamente, solo que a veces discutimos, ¿no es verdad, Yernito? Miguel Ignacio, no quiero que te sientas presionado. Entenderé perfectamente si antes de estampar tu firma quieres solucionar algunos aspectos con tu anterior asesor. ¿Quieres mi firma? Muy bien. Muy bien. Eres un encanto, Miguel Ignacio. Pero... ¿Me llamó, madame? El chardonnay, Peter. Hoy es un gran día. Mariano es el nuevo asesor legal de la constructora. Y eso hay que celebrarlo. Disculpame, Francesca, pero mi gastritis no me permite tomar alcohol. Permiso. ¿Algo raro? Bueno, Miguel Ignacio siempre ha sido algo malgeniado. No me digas que te he tratado mal. ¿Te he levantado la voz? Lu, cuéntamelo todo, porque voy en este mismo instante que hablo con... No, no, no. No tiene nada que ver con eso. Yo sé que no debería meterme en esas cosas, ¿ya? Pero si el tío Miguel Ignacio no fuera el esposo de la tiza... ¿Qué has visto? No es nada grave, en verdad. Lu, te conozco. ¿Qué has visto? Miguel Ignacio tiene... una... guachafita. Bueno, guachafita, guachafita, tampoco esa. Olvídate, mejor lo dejamos ahí. Ya, está bien, te voy a contar. Mira, fui a la oficina de mi tío a dejarle unos documentos y vi que su secretaria le estaba haciendo unos masajes que no eran nada santos. Si sabes a lo que me refiero, ¿no? ¡Bravo! 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 ¡Penevisto! ¡Y excelentísimo, señora alcalde! Reciba de mi familia y del que le habla la más cordial de las bienvenidas. ¡Bravo! 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 Para mí, es un honor estrechar la mano de tan venerable vecino. Muchas gracias. Grava, grava, grava. ¿Vamos a salir a la tele, mami? ¡Claro! ¡Qué pregunta! ¡No seas tonta, por supuesto! Hoy, un momentito. Hoy es un día histórico para nuestra familia porque tenemos la presencia de un ilustre huésped. De un ilustre huésped como es mi amigo el alcalde, mi amigo... Mi amigo el alcalde, don Jorge Barreda de la Piedra y su hermosésima esposa. ¡Bravo! 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 Me parece que a Miguel Ignacio no le gustó mucho tu imposición. No te preocupes por Miguel, no. No es que me preocupa. No, no. Está bien, está bien. Chin, chin, por nosotros. Por nosotros, cara mía. Ah, no te comenté. Conocí a tus vecinos, los del frente. No me han parecido tan mala gente como al comienzo. Incluso los ayudé con una de las chicas que tuvo un problema con la justicia. ¿Te pasa algo, Francesca? Desgraciadamente, nuestro alcalde no tiene mucho tiempo. Sí, sí. Hoy tengo una agenda muy recargada. Ay, entendemos perfectamente, señor alcalde. Y queremos agradecerle que se haya tomado la molestia de venir personalmente a resolver ese problema que nos estaba afectando económicamente. ¡Vecinos! Vecinos. Hoy quiero que recuerden este momento para siempre. Este memorable momento en que voy a darles una lección. La discriminación, en todas sus formas, es aborrecible. ¡No! Es por eso que estoy aquí. Porque no puedo permitir que se discrimine a una familia trabajadora como ustedes. No puedo permitir que se les niegue la licencia del funcionamiento para tan bello establecimiento comercial. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Por qué no aprovechas y le haces uno de tus bailes sensuales al alcalde? Estamos en televisión y a lo mejor te ven y te contratan para algún programa. ¡Bravo, bravo, bravo! Señor alcalde, mi familia y yo le hemos preparado un numerito muy especialito para usted. Así es. Chicos, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres, va. En el mundo siempre hay que comprender Pará, 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 me voy a dar de todo a la vez Pará, 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 quedo de 25, también de 26 Pará, 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 mi amor no hay cinco, en la de una vez Me voy a poner a la boca, me voy a hacer por el bueno Un día va a la gente Frecán. Floa, pará, 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 drevarela al caliente Que pasamos sin pito Porque pasamos sin pito Porque pasamos sin pito coremos la electra Para pasamos sin pito Porque pasamos sin pito ¡ Morning, Pisa, ropa! Desde el mundo siempre hay el otro ¡Eh! ¡Abajo! 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 ¿Francesca? Mariano, repíteme lo que acabas de decir. Ayudé a tus vecinos. Tenían un problema un poco complicado. Fueron estafados y los indicaron a ellos como cómplices. Entonces me enteré y envié un abogado de los míos a Lett. Oye, no me costaba nada darles una mano. ¿Hice mal? No, no, Mariano, no. En realidad... ¿Pero para qué involucrarte con esa gente? Estaban desesperados. La mujer gritaba por la calle, el marido ayudándola con el hijo. Fue un acto de caridad. Bueno, felizmente las investigaciones siguen, pero la chica está en la casa. ¡Pon el alcalde! ¡Qué bien bravo! ¡Qué bien bravo! ¡Qué bien bravo! ¡Bdaa! Se pone suelo, esto se pone caliente. Algo con los insípicos. ¡Ajá! Es que no los conoces. Esa gente es de lo peor. Escucha la música horrorosa que acaban de poner. Hacen fiestas a toda hora durante la semana. ¡No les importa nada! Son frescos, aprovechadores, descarados Si les haces un favor, nunca más te los sacas de encima Yo no sabía... ¡Nunca más te los sacas de encima! Desde que se mudaron son como una plaga bíblica Sobre todo la enana es ordinaria No pensé que te ibas a molestar tanto, Francesca Me molesta, me molesta que se vayan a aprovechar de ti, de tu bondad No, 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 yo puedo ser muy bueno, pero no soy tonto Ay, perdóname, Mariano, que me haya puesto así Pero es que esa gente me saca de Kiss, hijo Está bien, está bien, pensemos en nosotros Perdón, no se preocupen Es tu culpa ¿Ah? Es tu culpa por apoyar a tu madre en eso de meter a su novio en la empresa ¿Qué? ¿Ya firmaste el papelito? ¿Y qué querías que haga? Que me recuerde delante de ese tipo que no soy el accionista mayoritario de la constructora Ay, gordo Yo no sé si vaya a soportar que tu madre se inmiscuya en los negocios No lo voy a soportar Pero esto, esto ha sido una pequeña derrota En la batalla final seré yo quien gane Me parece muy bien Ahorita te sientes frustrado y triste ¿Y si tienes ganas de llorar? Por favor, ¿qué estás diciendo, Isabela? Lo que tengo es rabia, rabia Y los hombres no lloran de rabia Es más, los hombres como yo Nunca lloran No, 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 no No, no, no ¡Aven, familia! ¡Tres honras por el alcalde! ¡Kibibibin! ¡Ra! ¡Kibib! ¡Ra! ¡Kibib! ¡Ra! ¡Señora alcalde! ¿En qué momento va a inaugurar mi bodeguita, pues? ¡Las tijeras! ¡Ahí está! ¡Bien, alcalde! ¡Eh, señor alcalde! Me permite, en agradecimiento a su digna presencia, quiero hacer una breve alocución. La verdad es que estoy tremendamente emocionado, yo y mi familia también, por ver a un funcionario público tan sencillo, tan humilde, tan generoso como el señor alcalde. Yo no había visto nunca antes eso, pero sí, lo había visto en mi tierra, pero cuando yo era muy chiquitito, mi abuelito era el primo del alcalde de San José. Y entonces, ese hombre también tenía su misma generosidad. Ay, claro, yo sabía que Miguel Ignacio era un tramposo, claro, de tal palo para las tías. Por esa sinvergüenza de su hijo, salió así, igual a su padre. Ay, pobre mi pinque. Ay, tampoco exagere, eran solo unos masajes. De repente, a mi tío le dolía la espalda o tuvo una contracción muscular. Sí. Barbie, tú me dijiste que viste algo raro. ¿Qué viste? ¿Se mandaban miradas extrañas? Ay, y tú trabajando en una oficina de un depravado. Barbie, se acabaron las prácticas en esa empresa. Ay, creo que hice mal en contártelo. No, no hiciste mal en contarme. Las chicas tenemos que hacerle frente a los tramposos, a los sinvergüenzas. Ay, ese Miguel Ignacio siempre me dio mala espina. Y con su secretaria. Ay, en fin, si me dijeras que es como una chica de nuestra clase. Ay, pero con esa, mi pobre amiga se va a morir. No tiene por qué enterarse. Claro que se lo tengo que contar. ¿Qué quieres? ¿Que siga pensando que su gordito es un dechado de virtud? No. Yo se lo tengo que contar. No, 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 no. Te dije que llorando te ibas a sentir mucho mejor. Yo no he estado llorando. Sí, porque tienes los ojos rojos y húmedos. Es por la alergia. Tú no eres alérgico a nada. Estoy alérgico a los interrogatorios. ¿Por qué eres incapaz de aceptar tu lado sensible? Basta, Isabela, basta, por favor, basta, ya basta. Ya, perdón, perdón. Con lo que ha pasado, queda demostrado que tu madre me está quitando autoridad en mi empresa. Ella sería incapaz de hacer eso. ¿Incapaz? ¿Incapaz? Me ha hecho firmar un documento que... ¿Qué? ¿Qué tiene que hacer ese hombre metido en mi empresa? ¿Qué tiene que hacer en mi empresa? Ese hombre tiene la culpa de todo. Le está metiendo ideas raras a tu mamá en la cabeza. ¿Quién sabe con qué intenciones? ¡Oh, my! ¡Ay! Lo mejor... será que me aleje de la constructora y forme mi propia empresa. Y entonces él, po, me quedó clavado entre las puas. Entonces vino mi mamá y agarro un palazo así de grande. Y le digo, toma, Dani, toma, mamá. ¡Cállate, por favor! ¡Cállate, ya, ya, ya! ¡Cállate, ya, 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 ya! Esta es otra oportunidad para que seas el centro de atención. ¡Ah, no, no, no! ¡Sí, mami! La tijera, por favor. ¿Me permite? Y así es como llegó la paz al pueblo. ¡Ah, bueno, ya, ya! ¡Me la agafó a mí, cabrón! ¿En qué me había quedado? ¡Papi! ¡Ah, sí, ah, sí! Ese alcalde era tan generoso como usted. Le regalaba caramelo a los chiquitos. Y le regalaba también yo, que a mí me... ¡Papi! ¡Ya, ya, ya, ya! Ahora sí, vamos a inaugurar la tienda. Eso. A ver. ¡Papi! Pero si no es acá para los chiquitos. La cámara, por favor, acá. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias nuevamente! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, señor alcalde! ¡Muy bien, excelente! ¡Muy amable! Pepe, esta es nuestra oportunidad para hablar con el alcalde. ¿Tú crees que nos haga caso? No perdemos nada intentándolo, ¿no? ¡Viva el alcalde generoso! ¡Viva! Bueno, debo retirarme porque, como les dije hace un momento... No, señor Cali, un momentito. Acá mi amigo y yo tenemos un problema que solucionar. Sí. Bueno, hoy soluciono todos los problemas. ¡Eso! Señor, señores, para amenizar la inauguración de mi bonedita, les tengo una sorpresita. A ver, que venga la música. A ver, a ver, ahí viene. ¡Eso! ¡Está bien! Señor, alcalde, por favor, haga el honor. Por favor, otro honor. Adiós pueblo de Chaveña, ya me voy, ya me estoy yendo. Adiós pueblo de Chaveña, ya me voy, ya me estoy yendo. Y va a pagar tu, mi poema, para la saída y yo y a esta. ¡Ay, va a pagar tu, mi poema, ya te saída y yo y a esta. Así que vas a dejar sola a mi mamá en la constructora. Ya no estará sola. Estará ese Penn Davis a su lado. No deberías dejarla. Mi mamá te considera muchísimo. Eres como su brazo derecho. Lo que pasa es que mi mami está enamorada. Y es normal que quiera que su corazoncito de melón participe en la empresa. Acuérdate que yo hice algo muy parecido contigo. ¿Te acuerdas cuando nos íbamos a casar? Yo convencí a mi mamá de que invirtiera plata en la constructora porque ibas a ser mi esposito. ¿Escuchaste lo mismo que yo? ¿Sí? No sé por qué nos sorprende otra fiesta patronal. Si tan solo pusieron música más bonita. Ese que están levantando en andas, ¿no es Coqui Barrea de la Piedra? Ay, ¿Cocky Barrea de la Piedra? ¿El alcalde de las Lomas? ¿Nuestro amigo? ¡Cocky! Ay, no lo puedo creer. Jorge Barrea de la Piedra. El alcalde de las Lomas. Mi amigo por el que voté bailando con esa gentuza. Tú sabes cómo son los políticos, Francesca. Todo lo que tienen que hacer para ganarse los votos. Pero ni siquiera estamos en campaña electoral. ¡Mami! ¿Has visto a... Sí, sí, sí. Por más que Coqui sea amigo de la familia, no le puedo permitir que participe en ese tipo de fiestas. Estoy al día de mis impuestos y voy a ponerlo en su sitio. ¡Así se habla, gordita! Bueno, clase de gente. Sí, está bien. Con el río, con las alcaldesas. ¡Qué feo! Coqui Barrea de la Piedra. Miguel Ignacio, qué gusto de verte. No puedo decir lo mismo. Esta gente está alterando el orden público. Y tú, en vez de ponernos en su sitio, estás participando de esta fiesta patronal. No hay ninguna fiesta patronal. ¡El alcalde dio la licencia de funcionamiento a mi bodeguita! Sí, que autorizó que nuestra línea de transporte circule por las lomas. ¡Chupatés a Miguel Ignacio! Dime que lo que está diciendo esta gente no es verdad. Permítanme un momentito. ¡Ay, señor alcalde! ¡No se vaya a demorar para poder seguir bailando! ¿Te volviste loco o qué? Tengo muchas denuncias por discriminación en mi contra en el distrito, Miguel Ignacio. Y tengo que limpiarme de alguna manera. ¿Abrindo esa bodegucha y permitiendo que ese micromugroso circule frente a mi casa? ¿Te olvidas que en las lomas cambié la zonificación para que tu empresa pudiera hacer ciertos proyectos de construcción? Eso es diferente. Yo te hice un favor. ¿Favor con favor se paga? ¡Ay, ¿qué está pasando acá? Nada que el señor alcalde está permitiendo que la bodegucha esa y el micromugriento funcionen en las lomas. ¡Oh, my! En New York, mi querido Miguel Ignacio, existen groceries para evitar que la gente tenga que trasladarse a grandes distancias hasta las supermarkets. Eso es verdad, porque cuando yo estuve en Village... ¿Qué Village? Ni Piocho Cuarto. Eso es una bodegucha y el otro es el micromugriento. Parece que te falta mundo. En New Jersey, para trasladarse del centro hacia los suburbios, la gente usa unos micritos pequeños llamados shuttles. ¡Oh! Ahora sí me siento en el primer mundo. Tenemos a grocery and a shuttle on the hills. O sea, en las lomas. Mi mamá se va a poner tan feliz cuando le cuente. ¡Oh, permiso! Tu mujer lo entendió. Espero que tú también comprendas. Y disculpa, no voy a bailar con el monumento. Y disculpa, no voy a bailar con el monumento. ¡Oh, permiso! Y disculpa, no voy a bailar con el monumento. Y disculpa, no voy a bailar con el monumento. Y Koki, que es un hambre de mundo, al igual que en Village, ha inaugurado un grocery y justo frente a nuestra casa. Y no es contento con esto, va a inaugurar un shuttle. ¡Oh, my! Sí, pues, esa gente tiene suerte. Y encima tú los ayudas. ¿Y cómo que los ayudaste? Es que es una historia que no viene al caso. ¡Ay, pero me da una cólera! ¡Pero! ¡Madame! Francesca, ¿por qué no va a usar una vuelta para que te disipes un poco? Ah, es verdad. Pero, gracias, pero no. Voy a alistarme para salir. ¡Ay, qué lindo! ¡Gracias! ¡Lo vieron visto de esa manera! Peter, no es bueno que les des alcohol a Francesca cada vez que se ponga nerviosa. Pero... ...no es bueno, Peter. Hoy no es mi día. Tú en el mundo siempre hay que comprender que encuentras de todo con nada en la luz. ¡Ajá! ¡Ay, mía! ¡Mía, por favor! ¡No me falles! Fernanda, creo que no la hago. Para tu información, las amigas ayudan en todo. ¡Ay, pero tú me estás pidiendo demasiado! ¿Qué hago? Si no lo haces, me molesto contigo. Ay, está bien. Lo voy a hacer. ¡Pero solo una vez! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, papi! ¡Gracias! ¡Mucha, quiero! ¡Va para ti, Fernanda! Fernanda, quisiera hacer jabón y pasar por tu espalda. ¡Fernanda! Fernanda, quiero convertirme en tu oso panda. ¡Fernanda! Fernanda, si tú eres el polo, yo soy la manga. Y así te llevaré hasta Huamanga. ¡Mi tierra! ¡Ay, Fernanda! Juelcito, ya, Juelcito. Sí, 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 Juelcito. Es por las... Es por las puras. Mientras tú estás tocando tu guitarra, ella debe estar con sus headphones puestos escuchando su música. Y no te está escuchando. Kevin, yo estoy seguro que sí me está escuchando. Y es más, está pensando en mí en estos momentos. Ah, sí, claro, sí. ¡Fernando! ¿Viste lo bien que bailaba el alcalde, mami? Ay, sí, hija. Yo creo que ya lo conquistaste con tus bailes sensuales. Ay, a mí me daba miedo. Parecía que se iba a desarmar. Ay, mira cómo. Es que vas a decir esas cosas. Bueno, lo mejor de todo es que tu padre ya volvió a abrir la bodega y tu hermano recuperó el micro. Gracias a Dios. ¡Ay! 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 ¿Qué pasa? Con toda esta cosa me olvidé de contarte algo. ¡Ay! ¿Pero qué ha pasado? Agárrate. Agárrate de lo que puede... No hay espaldar. Aunque sea de ladrillo, pero agárrate. Este es un chismesazo. Es una bomba. ¿Peteo, es that my pinkie friend? ¡Ay! ¡Escuché! ¡Sweet! ¿Cómo estás? Ay, ¿qué pasa? Tenemos que hablar. ¿Me parece o la amiga de Fernanda me está sonriendo? ¿A ti? ¿Me estás sonriendo a mí? ¿Y por qué todas las chicas lindas te tienen que sonreír a ti y no me pueden sonreír a mí? Porque yo soy el galán, ¿pe? Y adelante, serás galón. ¡Ah, chistoso! Si te está sonriendo a ti, a ver, acércate y hazle el habla. Mira. ¿Por qué no vas tú? Porque no quiero, ¿pe? Ah, porque sabes que te va a chotear, ¿pe? Claro. ¿Qué me va a chotear, oye? Si me está sonriendo a mí. Otra cosa es que no me acerco porque puede pensar mal, ¿pe? Ah, claro. Puede pensar que quiero coquetear y cosas así. Claro, claro. Es amiga de Fernanda, ¿no, hermano? Hay que mantener su distancia, ¿no? Filme, descanso, atención. No, 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 hermano. Fernanda ayuda. Hola, tú eres Joel, ¿verdad? Ah, hola. Hola. Mami, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Espérate. Voy a ver si no hay moros en la costa. Ve, ve, ve. Nada por acá. Y nada por allá. Prométeme que no se lo vas a decir a nadie. Sí, pero ya cuéntame. ¿Tú sabes quién está enamorado de la Charo? El Peter. ¿El Peter? No, no es el por qué. ¿Tú sabes algo? Ay, no. Dije un nombre por decir, mami. No es el Peter. Es quien menos te imaginas. El padre Manuel. Ay, hija, por Dios, no seas blasfema. No digas esas cosas. Piensa, piensa. Ay, mami, ¿quién es? Está bien. El tipo que está enamorado de la Charo es... Es... ¿Quién? El Kevin. Seguro que están viendo el programa de las ocho. Ay, Amía, ¿qué tienes? ¿Estás con una cara? Pinky, lo que te voy a decir no te va a gustar nada. Ay, no. No me digas que van a cerrar la tienda donde compro mis carteras. Es algo peor que eso. Oh, mami, no. No me asustes. Es que sí es para asustarse. Es sobre Miguel Ignacio. ¿Miguel Ignacio? ¿Qué pasa con Miguel Ignacio? No. No me digas que has hablado con su médico. Mi gordito está... Está trabajando demasiado. Yo le dije que era perjudicial para su salud. Miguel Ignacio está bien. No, mejor dicho, no está bien. Se está portando muy mal. ¿Qué dices? Lucianita me contó que vio algo raro entre Miguel Ignacio y su secretaria. ¿Puedes creer, Peter, que desde que él llegó a mi vida no me duele nada? Y todas las molestias que tenía antes, ya no las siento. María no es mi mejor remedio. Es mi vitamina. Ay, siento que con él a mi lado nada malo puede pasar. ¡Basta! Tengo que contarles. Tengo que contarles. El Kevin por fin se olvidó de Grace. Parece que ahora está encantadísimo con otra chica. Ahora que lo pienso, es la primera vez que tengo los papeles en regla de un negocio. Esto hay que celebrarlo. A ver, ¿dónde está mi pizquito? Aquí estaba. ¡Condinao! A ver, a ver. ¿Tú? ¡Una, paisano!